Queremos más show, queremos que siga el show, estamos activados ¡Al callado! Encendido, es la cosa, vamos ya Vamos a seguir el show Vamos a seguir el show, vamos a continuar rápido, ok Vamos a zumbarle lo que queda, ok Bien duro, con brocha de oro Vamos a recibir DJ Fats Estamos ready, Fats Este ratón del queso Ok, los Jenny, vamos a seguir el pari bien duro, encendiendo la tarima Aquí está ¡Trébol Clash! ¡Yo, yo, yo! ¡Vaya voz! ¡Tré! ¡Tré! ¡Aquí no hay miedo! ¡Miedo! ¡Dejamos a la caverna! ¡Llébáranos para atrás! ¡Vamos! 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 ¡Llébáranos para atrás! ¡Vamos! ¡Ay qué zien better! ¡Que xi es, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, vie, vie! ¡Mano awrie! ¡La' alzada la mano si no tiene miedo! ¡Vamos! ¡Aquí no hay miedo! ¡Duro, duro! ¡Alza la mano si no tiene miedo! ¡Vamos! ¡Aquí no hay miedo! ¡Oye mi gente! ¡Alza la mano si no tiene miedo! Aquí no hay miedo, hasta la mano si no tiene miedo Es que no levanten las manos las pesas del tobaco Y es que no levanten las manos las pesas del tobaco Y es que no levanten las manos las pesas del tobaco Y el que no grite no se lavó la boca hoy Felicidades y a la madre, abusando del género ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los hombres que están sueltos? ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! Seguiré, es que no grite no se lavó la boca hoy Seguiré, es que no grite no se lavó la boca hoy Seguiré, felicidades y a la madre ¡Madre puñeta, al callao! Oye, ¿dónde están las mujeres que mandan esta noche? Si es equivocado papi, aquí lo que mandamos somos los hombres Y yo te digo... 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 El que no le levante la mano le apeste el soba con El que no le levante la mano le apeste el soba con Y el que no grite lo tiene en la boca Para eso, oye, donde esta la casta fiera que le gustan arruñar a los hombres Oye, aquí se separan los niños los hombres Ni gata fiera que envuelvan los hombres Gata fiera a mi Ni gata fiera que envuelvan los hombres Gata fiera a mi no me vas a arruñar A que te arruño mami A que te arruño A que te arruño A que te arruño A mi no me vas a arruinar A que te arruño mami 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 A que te arruño Oye tu gata fiera, es lo que te creen que estás regando con cualquiera La gente que va a estar contigo va a ser la cantera Vámonos abajo pa' que pruebes de mi nera Carta tecionera, pa' servir mi chorera Espera que te pillo donde quiera y como quiera Tú no te me escapas de mi mano ni manera Tú no me intimidas tu gato de gata fiera Conmigo te guiaste y te listas como quieras Primero engañaste a tu hombre Y luego te empeñaste a enamorarme Y eso Primero engañaste a tu hombre Y luego te empeñaste a enamorarme Y eso conmigo no va Dígate a fiera Que vuelvan los hombres Gata fiera A mí no me vas a ruñar Mi gata fiera Que vuelvan los hombres Mi gata fiera A mí no me vas a ruñar Gata fiera Dale que llegó tu gatito, tu titerito Desde los setenta y los chelitos Desde los nuez, los roleo yo solito Todas las gata fiera Que me peguen ese grito Mami no me vas a ruñar Gata fiera Que me peguen ese grito Mami no me vas a ruñar A que charrúñen A que charrúñen A que charrúñen Mami a que charrúño Oye eso Y dale a arruñala 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 Y dale a Aruna a la Pega a la Iguayala Y hasta abajo rompiendo el suelo Si te rompe traje yo te compro uno nuevo Y hasta abajo rompiendo el suelo Y hasta abajo rompiendo el suelo Oye que no grite lo tiene en la boca Prepárala y sácala Sabes que yo no tengo miedo La fuerza hasta la unión y no habrá separación Aquel que se separe más vale que se preparen La fuerza hasta la unión y no habrá separación Aquel que se separe más vale que se preparen La fuerza hasta la unión Alza la mano, alza la mano dice Alza la mano mi corilla y Jenny dice Alza la mano dice Alza la mano y los de las mujeres que mandan aquí Para la paz Vamos a recordar Oye, felicidad de las madres Ya que estamos de las madres ¿Cuántos se recuerdan de esto? Oye menor, aquí la tienes Vengan todas al baile Mujeres mujeres Vamos a la disco que vamos a Ahora quiero que se escuche duro Si yo soy un huérfano Y tú tienes tres mamás ¿Cuál de las tres tú me das? Y si tú eres huérfana Y yo tengo tres mamás Sigue con la otra Sigue con la otra Oye, eso es para las mamás ¿Qué pasa? ¿Cuántos se saben esto? Después de aquí ya son como las tres, ¿verdad? Eso es lo que está bueno para después de aquí Cantar a una mujer en el oído y decirle Tú y yo azulada Haciendo el amor Deseándome Y yo deseándome Haciendo el amor Tú y yo azulada Cintura chula Cintura Y cintura chula Cintura Y cintura chula Cintura Oye, con esto me despido mi gente Gracias, gracias de corazón por estar aquí esperando por nosotros Nosotros también llevamos rato esperando por cantar Créeme, que nosotros estábamos esperando por ustedes también Yo sé que ustedes están esperando que el clan entre en tiradero con cualquiera Pero a mí no me gusta eso, yo les voy a decir esto es una advertencia Así que Perino, me acompaña, ¿viste? Dejen de mencionar mi nombre Y empiecen a actuar como hombre Siempre deseándome la muerte Y cada vez que me ven se esconde Dejen de mencionar mi nombre Y empiecen a actuar como hombre Siempre deseándome la muerte Y cada vez que me ven se esconde Dejen el fronteo Yo te conozco bien, yo voy y te corto el vuelo Si quieren duelo Yo se lo juro Oye, dice yo I like the way she's moving Keep, 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 keep Keep, 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 keep Me gusta como tú te estás moviendo Si, 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 si que lo haciendo Como tú que eres suave Suave Como quiera mami ya te lo como Como tú que eres suave Suave Como quiera mami yo te lo como Dice, I like the way she moves Me gusta como tú te estás moviendo Síguelo así